La historia total, de todo corazón, para ustedes por hacer partícipes de esto Porque usamos el resplandor magia, los rostros que importan, los que importan son las piedras Aquí hay un montón de personas, hemos cambiado, esa canción es para ustedes que han estado aquí Haciendo parte del resplandor como lo están haciendo ustedes en este momento La tierra no viene como para ti, yo, 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 yo Todavía no viene como para ti, yo, 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 yo The Caj拿 está with you How's it going, how do you do it How the hell is this Fun 걸wnie You'll get in你就 When the Republic of reinforces You'll get inาน How did you do it Come in å feel this How did you do it I'll die I'll die ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!